...y accede a cualquier servicio que se dé en un servidor web. Es decir, no necesito tener un servidor especial para tener una aplicación web. También hay otra cosa que todavía no está madura, digamos, que son los servicios de ubicación. En nuevas generaciones de celulares están viniendo tarjetas del estilo GPS, pero más livianas, digamos, que puede saber dónde está el celular. ¿Para qué podría servir esto? Bueno, si estoy en una ciudad, para saber para dónde tengo que ir. Hay todo un tema con esto que es el tema de la privacidad. Es decir, hay gente en contra y hay gente a favor. Las aplicaciones comerciales. ¿Qué aplicaciones comerciales hay? Hay lo que decía hoy, servicios financieros, servicios bancarios, mi estado de cuenta en el banco, operaciones bancarias, transferencias, todo eso lo puedo hacer con el celular. El comercio electrónico. El comercio electrónico con el celular hoy está bastante limitado, pero podrías llegar a crecer mucho. Es decir, ¿qué hay cosas más cómodas que tener el teléfono celular y pedir algo que me lo manden? Con Genesos. Los webpanels dinámicos es lo mismo. Es decir, todo lo que yo puedo hacer con una página de web lo tendría que poder hacer con una aplicación WAP. Lo único que cambia en este caso es el código que vamos a generar. Es decir, cambia el contenido. En vez de ser HTML, es WML. La funcionalidad que hay por detrás, el acceso a la base de datos, toda la inteligencia es la misma. Todo esto es futuro. Vamos a ir bastante rápido. Un punto. Nosotros, por primera vez, es la segunda vez en realidad que nos pasa que se nos juntó el evento con el lanzamiento de una versión. Bueno, nosotros ayer envié un mail ya a todo el conjunto de Betatester anunciando que la versión 7.0 ya está en su versión final para que la pueda bajar del FTP. Se supone que hoy es una charla donde yo tengo que hablar qué es lo futuro, qué es lo próximo que vamos a hacer. Sin embargo, acabamos de lanzar una versión. Así que, perdónenme que estoy mucho más entusiasmado con lo que tenemos ahora que con las cosas que vamos a hacer. Le voy a contar algo de futuro, pero déjenme primero ver las cosas que hicimos. Las cosas que hicimos, la parte más importante de GeneXus 7.0 fue el tema de Internet, cosas para Internet. ¿Por qué le dimos tanta importancia a Internet? Porque, de alguna manera, pienso que estamos en un momento muy similar a lo que pasaba en el año 93 en la plataforma Windows. Es decir, a ver, voy a tratar de transportarlos un poco en el año 93. Imagínense, la plataforma Windows, digamos, 3.1, estaba empezando a ser instalada en muchos lugares. Pero, ¿para qué se usaba? Digo, se corrían casi todos los PCs en modo de OS y se usaban para una aplicación, que es la de Office. Es decir, se usaba para planillas de cálculo, procesadores de texto, ese tipo de cosas. Es decir, que no había una aplicación, por ejemplo, de facturación en Windows en ese momento. Es decir, la plataforma estaba extendida, pero el tipo de aplicaciones que había, eran paquetes que uno compraba. Con la 7.0 deberíamos llegar todos los que estamos acá. Es decir, por lo menos a eso, por lo menos a tener un portal orientado a noticias. Por lo menos, es lo mínimo. Digamos, todo tipo de aplicaciones en el web. Va a haber una explosión y, bueno, queremos ser parte y causantes de esa explosión. Somos una comunidad virtual de desarrolladores de aplicaciones. Eso es lo que queremos hacer todos nosotros. Muchas gracias. A comienzos del 2000, se suele estimar en 10 millones de computadoras personales en América Latina. ¿Por qué razón? Porque, naturalmente, no todas las computadoras están conectadas a Internet. Pero es seguro que las computadoras que están conectadas a Internet soportan lo más de un usuario. De modo que, por un lado, hay más usuarios que computadoras, por otro lado, hay menos usuarios. Y entonces, con el nivel de precisión que estamos aceptando, creo que la igualdad, un PC, un usuario, es una ecuación razonable como estimación en este momento. Entre el 2003 y el 2007 posiblemente ocurre este fenómeno de saturación, de cruces de usuarios con los medios de acceso. Los analistas de Internet perciben que hay un límite de crecimiento cercano. Y todo está evidenciado. En primer lugar, la caída de acciones de Internet. La caída de acciones de Internet, creo que es uno de los sistemas más claros de que los analistas dijeron, esto está demasiado inflado. No se pueden mantener los precios de las empresas de Internet con esta apuesta de futuro, con lo que va a pasar en el futuro. Porque el futuro no va a crecer así. Creo que la caída de acciones de Internet es el reflejo de haber descubierto este fenómeno de saturación. El uso del teléfono celular como navegador. Es decir, es una realidad que se impone hace más de un año que se lanzó la idea y ya está dando fuerza con todos los rincones del mundo. El modo llevar el teléfono celular como navegador es una demostración de que faltan navegadores. Es decir, que no alcanzan las computadoras personales como navegadores. Son necesarios otros networks. Pero más cosas. La saturación ocurre por la cantidad de usuarios también. Este punto ocurre antes que por los equipos. Es decir, mucho antes que el problema de los equipos se va a ver que se llega a cubrir, se llega a saturar todos los usuarios del primer mundo. Esto hace que el primer mundo tenga una enorme discusión. Y esto hace que el tercer mundo quede viejo. Y si crece el ritmo de las computadoras personales, posiblemente en el 2010 se llega a la única saturación posible, a la primera saturación posible, es acudir tal vez un cuarto de la saturación de media. Es un gusto llegar aquí al final de este encuentro. Un encuentro donde ha habido una magia sobrevolando, la magia de la sinergia de la comunidad Genexos. Queremos agradecer muy especialmente al señor presidente su presencia aquí. Personalmente, como representante del Estado. Como sabemos, aquí, alrededor de Genexos, lo que existe es el negocio del conocimiento. Hemos trabajado mucho y hemos conseguido algo muy simple. Una manera automática de administrar el conocimiento de los sistemas de negocios. ¿Y cómo lo hemos hecho? Cuando se piensa en estas cosas, muchas veces se piensa en la genialidad o en la casualidad. Nada de eso. Detrás de todo esto hay algunas grandes ideas. Pero hay, sobre esas grandes ideas, 200 años hombres de investigación y desarrollo. Con toda humildad, decimos que esto es resultado de la fe y el trabajo. Y desde luego que hay algunas buenas ideas. De la misma manera que digo eso con toda humildad, también digo, sin modestia alguna, que nadie más en el mundo lo ha hecho. Y por eso constituye una oportunidad importante. Hoy existe una comunidad Genexos en el mundo, en el Uruguay, y una sinergia importante en esa comunidad. ¿Y qué más puedo decir? Decir gracias a todos. Gracias a los que hicieron esto. Gracias fundamentalmente a los 300 empresarios que vinieron de sus países para conseguir este éxito. Gracias a las 20.000 personas que en todo el mundo viven alrededor de Genexos y a los 2.000 que lo hacen en el Uruguay. Gracias. Es un tiempo histórico formidable para nuestras sociedades en América. Absolutamente formidable. Y que las cosas se van a dar más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias. Gracias. Gracias.